No, porque tú eres muy linda y muy guapa y muy simpática, por eso te aclamamos, para que nos vengas echando gasolina. Eso sí, me quieres un montón, aunque no me dejan nada de propina. Bueno, ya te daremos cuando... Las propinas es para fin de año, Reina. Para fin de año, pero si no... Y un regalito, ni nada. Bueno, ya te daremos un regalito otro día, tú tranquila. Tú no es tu zumba, por ejemplo. Ponte a terío, pero vamos a ir para otro alias. Qué linda eres, me cago. La propina, la propina te dio. Propina no me dio nada, al revés, me dio flecha a las cuatro horas. Venga, hasta luego. ¿Qué, la gente da propina a veces o no? ¿Propina? Nada, al revés. Mañana te lo pago. ¿Y qué? Mañana te lo pago, es lo que hay. ¿Y qué, a veces la gente da propina, sí? Pues no, solamente me va a dar Quintero, que es un famosillo que vino el otro día y me dio... Y me dio dos euros, mañana. Sí, pero nadie te da propina a ti, por... ¿Y quién es él? ¿Sus jefe? No. Me da un cliente. Bueno, vamos a la sombrita, que aquí hace una calva, no tengo que aguantar. Venga, ya está.